¡Cosa y tela! ¡Colímpica! 7 y 31 amigos de la sintonía, bienvenidos a este programa La Alcaldía Informa, el noticiero de la Administración Municipal, en el que compartimos en 15 minutos informaciones institucionales. ¿Qué estamos haciendo hasta el momento? Y bueno, las proyecciones de las cosas que vienen en el tablero institucional en los próximos meses. Aquí estoy con John de la Rosa. Buenos días, John. Muy buenos días, Alcide. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Contento y feliz por tenerlos ahí, en el Dial de Olímpica, en este programa que todas las mañanas de 7 y media, 7 y 45, le trae buenas noticias y positivas para que salgamos con toda la energía a transformar esta ciudad en la ciudad que nos merecemos todos los maicaeros. Esta canción se llama Algo Diferente, Richie Ray y Bobby Cruz. ¿Por qué la hemos invitado en esta oportunidad? Escuchemos un poquitito. ¿Por qué no te buscas algo, algo diferente? No he podido hallar la forma de hacerlo. Si acaso tú puedes, ve que ayúdame. A veces me siento que estoy atrapado. ¿Quién podrá ayudarme? ¿Por qué no te sales de ese mismo ambiente? ¿Por qué siempre estás rodeado de la misma gente? Bueno, esto para decirles que la nostalgia de aquel maicao de los 80, de los 70, ya eso quedó atrás. Hay que cambiar. Si no cambiamos, lo que estamos haciendo es muy difícil que lleguemos a cambiar nuestra vida, nuestra rutina, nuestra ciudad. Así pues que dejemos ya los complejos del Bolívar a 16 pesos, ya eso es historia, ya eso no volverá por ahora. Ya tenemos un maicao distinto, un maicao que tiene una proyección hacia, a ver, a colombianizar la ciudad, colombianizar la ciudad, que las cosas sean colombianas, que bueno, sí, que desde luego siga el intercambio comercial, pero dentro de una perspectiva que nos ayude a ver más allá, ¿no? Vamos a tener una visión distinta. Vamos a hacer algo diferente por la ciudad. De seguro que eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Te acuerdas, John, que habíamos comentado aquí los cierres que hacían los colectivos, las personas, las familias, algunas entidades hacían unos cierres de las calles, de las vías públicas? Pero no teníamos en ese momento el soporte institucional para ahondar en el comentario. Pues bien, la Dirección del Tránsito Municipal, apoyada en facultades legales y consagradas en la Ley 769 del 2002 y un acuerdo municipal del año 2007, ha retomado este asunto para evitar incomodidades y desde luego observaciones, no críticas, sino observaciones que ha venido haciendo la comunidad respecto a los cierres temporales de algunas vías. Usted va en su carro y de pronto se encontró que una vía está cerrada y no la avisaron, ¿ya? Y eso debe tener una información por radio, por cualquier medio que elija la entidad o las personas que vayan a hacer ese cierre de la vía. Esto ha causado desde luego el natural revuelo y la Dirección del Tránsito Municipal no ha sido indiferente a esto y ha sacado una resolución en la que da las pautas para que estos problemas no se presenten. Estos cierres de vías sí van a ocurrir en lo sucesivo, pero deben tener, entre otros, y muchísima atención, carta de solicitud dirigida a la Dirección del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Maicao, que se deberá erradicar en la Secretaría General de la entidad, que contenga la siguiente información. Objetivo del evento, es decir, ¿por qué se va a cerrar la calle? Fecha y horarios establecidos para el evento. Direcciones exactas de las vías a cerrar o transitar. Si se trata de un recorrido, se deberá describir claramente las calles donde se transitará. Esto lo utilizan mucho los colegios que hacen algunas actividades y interrumpen por muchísimas horas. Entonces, vamos a organizar la ciudad, hombre, colaboremos. Dice, el tránsito también debe haber un aforo de personas o vehículos que asistirán al evento. Una cuestión calculada, ¿no? Cuando se requiera el cierre total de vías, se deberá hacer la descripción del plan de señalización para efectuar los cierres y los elementos o dispositivos que se utilizarán para la regulación del tránsito. Además, descripción de la ruta de desvío vehicular. Es decir, llevar más o menos el mapa, ¿no? Se llama eso el croquis. Exacto. El croquis. Socialización del evento. Copia del radicado del oficio dirigido a la Policía Nacional. Copia del radicado del oficio dirigido a la Secretaría de Gobierno. Plano del cierre de vía. Mira lo que les decíamos. O recorrido que contenga toda la señalización para el evento con los dispositivos de regulación de tránsito. Es decir, las barricadas o las vallas, las señales de desvío, etc. Plano de desvíos cuando aplique el cierre total de vías. Sin este permiso, ningún ciudadano o grupo de ciudadanos podrá cerrar vía o calle dentro del municipio de Maicao y su jurisdicción. A partir de la fecha del tránsito municipal, junto a la Policía Nacional estarán realizando operativos para verificar que ninguna vía o calle en el municipio de Maicao sea cerrada arbitrariamente o sin la autorización de la entidad competente para este fin. Asimismo, se sancionará, como lo establece el Código de Tránsito Nacional, Ley 769 de 2002 para estos casos. Las vías es de todos, no de unos pocos. Empecemos a respetar las normas. Maicao, ciudad amable, rumbo al centenario. Miguel Ángel Choles Murillo, director. Bueno, ahí está la información concreta. Yo creo que esto tampoco puede generar pánico, descontento ni pánico en la ciudadanía. Lo hemos venido promulgando y lo vamos a seguir haciendo. Maicao está sufriendo un cambio positivo. Esta ciudad está cambiando hacia donde nos merecemos los maicaeros, pero la ciudad también requiere de un cambio positivo por parte de sus habitantes, de los que habitamos esta hermosa ciudad y el derecho de uno llega hasta donde llega el derecho de los demás. Y la libre movilidad es un derecho que nos asiste a todos los maicaeros. Así que vamos a respetar. Hay una normatividad, cumplir con la normatividad, porque no es que se les esté cercenando el derecho a que puedan hacer un evento, sino que lo hagan bajo los parámetros y la legalidad. Y ahí está. Se acaba de leer lo que se requiere para hacer cualquier tipo de evento, cerrar una calle, porque sabemos, Alcide, que culturalmente ha venido sucediendo durante mucho tiempo. La gente, pues, regularmente cuando hay un deceso en la familia, cuando muere algún familiar, cerramos las calles. Bueno, en ese entonces no había los servicios funerarios que hoy se prestan. Ya las funerarias te prestan para que veles al familiar dentro de un espacio y no se llegue a cerrar estas vías. Entonces es tratar de cambiar eso, porque también es durante las nueve noches que se hace, hombre, y a veces se le otorga el permiso desde la Secretaría de Gobierno, pero para el día del sepelio y nos tomamos porque, vuelvo y lo repito, es algo cultural que teníamos nosotros y que tenemos que ir cambiando ya las nueve, nueve días cerrada una vía. Imagínate todo el caos que genera eso para la ciudad. Entonces es comenzar a repensar, a repensarnos nosotros como ciudadanos, que es lo que le vamos a aportar al cambio positivo que está sucediendo en nuestra ciudad, pero desde nosotros, desde nuestra perspectiva. Queda claro entonces que no es el tránsito el que va a cambiar a Maicao. Somos nosotros, somos todos. Definitivamente. Fíjate que se habilitó por la carrera nueve la vía mientras se llevaban a cabo las labores de restauración de la carrera diez y algunas personas, algunos conductores, inclusive de Maicao, están ingresando al centro comercial por la carrera nueve. No, no es así. Desde la calle dieciséis por la carrera nueve hasta la quince ya no es doble vía. Ya esta etapa terminó, ya la carrera diez está habilitada. Gracias a Dios. Bonita, ¿no, John? Sí, hermosa. Sí, hermosa. Muy hermosa esa vida. Y ojalá las personas que tengan locales por allí, hombre, también colaboran, contribuyan y adornen, diría yo, arreglen eso. Y mantenerlos, mantenerlos aseados. Sí, y las mismas instituciones, John, discúlpame porque es que se me pasa después. Las mismas instituciones estamos comprometidas en hacer más bonita la ciudad. El cuerpo bombero, yo quiero verle otra cara. Esas paredes se están cayendo. Claro. Esa pintura está fea. Entonces vamos, por favor, quienes están encargados del cuerpo bombero también, porque esos tienen una administración allí. Hay unos rubros económicos. Eso también hay que cambiarlo. Cuando usted llega a Maicao, una de las primeras instituciones que ve es la del cuerpo bombero. Claro. Entonces vamos a cambiar la cara del cuerpo bombero. Esa pintura ya lleva varias décadas. Las paredes se están cayendo. Ya algunos tutores de la, de, de, ¿cómo se llama? De cemento. Ya se, ya se les ve, ¿cómo se llama? Barrotes, sí. Barrotes, sí, gracias, Alvis. Se les ve ya la, la varilla. La varilla, sí. No, no. Entonces vamos a cambiar. Está conmigo. Sí, sí, sí. Entonces todas las instituciones, escuelas. Bueno, gracias a Dios la alcaldía ya muy pronto se va a mudar y esto va a tener otra cara porque también hace parte de la institucionalidad y somos todos los que vamos a a convertir a la ciudad bonita. Y esas intervenciones, Alvis, de ayer estaba por la calle 15 con carrera 12 donde se hizo la intervención también de la carrera, esa entrada de la que tú hablas de los bomberos. Hombre, esas baldosas llenas de aceite, sucias, por favor, vamos a hacer jornadas de, de lavado, que eso esté hermoso porque ese es la, el primer golpe de vista que va a tener el turista cuando llega Maicao es la 12 que es la entrada principal al centro de Maicao y ver esas baldosas en ese estado, en la Casa de la Cultura también. Hombre, los vecinos, vamos a asumir el compromiso todos, todos, porque no es de uno o de dos locales, es de todos los comerciantes. Todos, todos, restaurantes inclusive, restaurantes se arrojan, producen mucho desperdicio, sucio y bueno, y que esa agua pues no, no dañe la pintura. La dirección del tránsito municipal también se ha quejado porque hay unos ingredientes que arrojan los restaurantes en sus desechos que dañan la pintura. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la pintura se vence con, con, con cierta rapidez y eso no conviene porque las señalizaciones se hacen justo, fíjate, para, para beneficiar a los mismos restaurantes. Claro. Porque esa calle 15 quedó espectacular con esas señalizaciones que se hicieron y entonces más clientes van a, van a estar más cómodos y pueden llegar a, a hacer uso de los, de los restaurantes y todos los sitios que hayan por ahí donde requieran la, la presencia de personas no solamente de Maicao sino de toda la Guajira. Todos los visitantes. Bueno, y hablando de esta zona de la Casa de la Cultura, estamos invitando hasta hoy al CIDES, está la instalación de Escalando Sueños, exposición de pintura y de artesanías, manualidades. Así que los que no han ido, hoy tienen la posibilidad todavía de asistir en horarios, en horarios ya, Albi fue, bueno, sí, unos, unos trabajos espectaculares que pueden ustedes adquirir a precios cómodos. Ahí están el fruto del trabajo, del proceso de los estudiantes maicaeros, las madres de familia, los jóvenes. Así que la invitación está hecha. De igual manera, le envía una información a Casa de la Cultura y dice, la Orquesta Sinfónica Binacional que dirige la Fundación Nacional Batuta de Maicao tiene inscripciones abiertas para el aprendizaje de los siguientes instrumentos. Cuatro cupos en contrabajo para jóvenes entre 15 y 19 años. Un cupo en violonchelo para jóvenes entre 15 y 18 años. Tres cupos para violín de 8 a 15 años. Requisitos, fotocopia del documento de identidad, fotografía tipo carnet, fotocopia del documento de identidad del acudiente. Los horarios están así, con trabajo y violonchelo martes y miércoles y el violín lunes y jueves. Cabe resaltar que los instrumentos son suministrados por la Orquesta Sinfónica Binacional. Para mayor información, acercarse a las instalaciones de la Casa de la Cultura y con gusto se les atenderá. Está el correo de este programa, la alcaldía informa arroba gmail punto com para que ustedes envíen sus notas, ya sea de, bueno, felicitaciones, observaciones, cualquier cosa que quiera decir, dígalo aquí por correo, no hay problema, nos reservamos el derecho a que se vaya a decir su nombre si usted lo quiere, si no, pues no hay problema, no hay inconveniente. Alvis Camargo nos quería decir algo, entonces escuchemos a Richie Ray Bobby Cruz también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!